Acacias 38 ha puesto hoy el broche final con el capítulo 1483, un capítulo que ha sido, sin duda, todo un homenaje a sus seguidores más fieles, una vuelta a empezar en toda regla con un guiño a la gran, mala, de Acacias, Cayetana Sotelo, Sara Miquel, una canción dedicada a los acacieros cantada por todos los actores y una despedida con la versión de la famosa calle y sus personajes en un 2021 post-pandemia. Esta noticia contiene detalles sobre el capítulo final. Aunque habrá opiniones para todos los gustos, el final de Acacias no va a defraudar a los seguidores de toda la vida de la ficción. Los buenos fueron felices y los malos pagaron por sus pecados. Felipe tomó la decisión de marcharse con Dory al extranjero para que la investigadora pudiera cumplir con su sueño. Liberto y Rosiña, unidos de nuevo con Leonor y con Amparo y Armando, recuperaron su vida y sus negocios gracias a la empresa familiar. Pascual y Hortensia fueron felices, al igual que Guillermo y Azucena después de que ella renunciara a marchar a París. Lolita y Ramón viajaron a Cabraigo por unos meses, donde se reunirían con Moncho y más tarde con Fidel, quién sabe, si la pareja daría una oportunidad a su amor. La pensión Buena Noche se transformó en el gran hotel Acacias y Casilda decidió montar su propio negocio. Además, Ignacio y Alodia recuperaron su amor lejos del barrio. Bellita y José se consolidaron como el matrimonio más famoso de Acacias tras recibir la medalla al mérito artístico. Vuelta a comenzar, el regreso de Cayetana. En el otro extremo está el final de Aurelio, que murió matando, y Genoveva, que se fue en paz con su gran amor, Felipe, y con su hija, que se postula como la nueva villana de Acacias, respaldada ni más ni menos por la propia Cayetana Sotelo, que volverá a regentar el principal del número 38. La fiesta organizada por los vecinos para felicitar a Bellita por la medalla al mérito artístico ha acabado siendo un homenaje a todos los fans de la ficción. Un tema dedicado a la calle Acacias, a sus historias, a sus personajes que han acabado cantando los actores emocionados, en homenaje a los seguidores de la serie. Cuando parecía que todo había terminado con la canción, Calle Acacias, entonada por los actores con imágenes recordando las cientos de historias que han pasado por la ficción, los creadores de la serie nos han vuelto a sorprender. Una imagen de la calle Acacias en 2021, o 2022, que muestra un futuro post-pandemia, con aglomeraciones de gente y sin mascarillas. Una imagen en la que aparece Marc Parejo interpretando a un famoso cantante descendiente de Felipe, que se encuentra casualmente con Genoveva, Clara Garrido, y con Lolita, o Lola en la actualidad, Rebeca Alemañí. Los dos personajes mantienen una conversación sobre el pasado y futuro de la calle Acacias y del tan emblemático edificio en la que se van sumando los diferentes actores interpretando a personajes muy dispares, pero, mejor verlo.